En esta ocasión vamos a reciclar una botella. Ya sabéis que me encanta hacerlo. Esta botella además tiene una forma muy bonita, así que la vamos a aprovechar. Como no tengo el tapón, voy a utilizar esta pequeña bolita de Porespan y la voy a pegar con silicona caliente en el cuello de la botella. Aplicamos silicona caliente y cerramos lo que es la boca. De esta forma, pues hará como especie de falso tapón. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación sobre el cristal. De esta forma podemos aplicar cualquier tipo de producto o pintura sin miedo a que no tenga agarre. Con la capa de imprimación aquí ya nos puede agarrar cualquier producto. Como veis, aplico el gesso con una pequeña esponja, ya que de esta forma crea como una especie de rugosidad que la verdad es que me gusta mucho. Si lo aplico con el pincel, me va a dejar más. Con las marcas del pincel se quedan. Y con la esponja queda la capa muy uniforme. Así que a mí me gusta más aplicarla con esponja. Si a ti te gusta más aplicarla con pincel, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Mientras seca la capa de gesso, vamos a preparar la servilleta para el decoupage. En este caso voy a utilizar esta servilleta tan bonita, a la cual le voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la servilleta. Como veis, voy humedeciendo el contorno por donde quiero recortar y rompiendo la servilleta. Esta forma de recortarla nos ayuda a que cuando vayamos a hacer decoupage se integre mucho mejor y no se note tanto el borde. Quede mejor integrado en el trabajo. De esta forma vamos a ir recortando cada uno de los elementos de la servilleta. Ya tenemos el gesso seco, la servilleta recortada y ahora la vamos a pegar sobre la botella. La colocamos en su sitio y vamos a aplicar el pegamento. Con un pincel ancho y plano aplicamos el pegamento. Desde el centro de la servilleta hacia afuera. Pinceladas suaves, sin apretar el pincel, ya que así se rompe la servilleta y siempre cargada de pegamento. No paséis el pincel seco, ya que así también se rompe la servilleta. Pinceladas muy suaves desde el centro hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando los trozos de servilleta para decorar la botella. Con el mismo color vainilla que tiene el fondo de la servilleta, voy a ir aplicando para integrar la servilleta con el fondo de la botella. Voy a utilizar una esponjita para hacer difuminados en las zonas que están, digamos, más pegadas al dibujo. De esta forma queda mejor. También podemos utilizar un pincel muy finito para ir acercando, digamos, la pintura a los dibujos de la servilleta. Como siempre os digo, tenemos que utilizar un color lo más parecido posible al del fondo de la servilleta para que quede todo integrado y parezca todo uno. Para decorar la botella voy a utilizar tinta en color sepia y un sello de caligrafía. Es importante que la tinta que utilicéis no reaccione al agua, no sea soluble al agua. Este tipo de tintas, os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo, este tipo de tinta que estoy utilizando yo, al no ser de las que reacciona con el agua, podemos aplicar el barniz o cualquier otro producto por encima sin miedo a que se emborrone. Por ejemplo, las tintas de Tim Holt, esas sí reaccionan al agua y si las utilizas se te va a quedar todo emborronado. Yo estoy utilizando este sello de caligrafía, pero puedes utilizar el sello que más te guste, de flores, de partituras musicales, el sello que tengas. Como podéis ver, no llegué hasta arriba del todo pintando, digamos, la zona del tapón de la botella. Así es que ahora la voy a pintar con pintura acrílica dorada. Ahora terminaré de pintar la zona que me falta de color vainilla cuando pinte el tapón. Para dejar toda la parte de arriba de la botella ya terminada de lo que es la pintura. Una vez seca toda la pintura, el siguiente paso será aplicar barniz. Como os digo, el tipo de brillo de barniz ya lo dejo a vuestro gusto. Yo en este caso estoy utilizando barniz brillante, pero puedes utilizar cualquier otro tono de brillo de barniz. Una vez seco el barniz, vamos a decorar el cuello de la botella con esta cinta de perlitas. Voy a poner pegamento. Este pegamento la verdad es que me encanta, lo utilizo para todo. Así que voy a llenar todo el cuello de pegamento. Y ahora voy a colocar la cinta. Podéis poner lazo, encaje, cinta de perlitas como en este caso, de lentejuelas, lo que tengáis. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.